¿Para qué sería o qué sería esa salación? Porque según yo, yo me acuerdo de que yo soy mal. Yo siempre he sentido, quizás precisamente era el canal de Dios para la transformación al mundo entero. Si Dios no dividió el mundo judío, sino judío. Entonces, si ellos no cumplieron con el plan y no aceptaron a Dios que viene para sellar completamente el plan de esta nación, que se supone que viniera a través de ella, no fue Dios quien desechó a los judíos, sino que los judíos desecharon a Dios. Entonces, si hay un alto, pienso yo que no es de parte de Dios, es el plan que yo tenía con ustedes para traerle salvación al salvador del mundo y llegó hasta aquí. Ustedes no lo creyeron, pues ya está aquí y el mundo entero lo va a coger porque era para el mundo entero. Pero yo me pregunto, ¿en qué momento entonces tiene que haber un reto mal para los judíos y por qué? Si la salvación para ellos, como quiera, siempre va a ser igual que la de nosotros. Lo que pasa es que la tesis de Pablo es bien clara. Pablo entiende que la gracia es irresistible. Y que Israel ha estado negándose a la gracia irresistible de Dios. Pero como nación. Si, como nación. Pero un día, un día esa gracia irresistible les alcanzará. Y para Pablo, la tesis de Pablo es bien clara. Llegará el día cuando Israel querrá conocer de Jesucristo. O sea, es que la nación lo reconoce. Sí. A eso es a lo que usted requiere. Porque su Dios es cristiano. Sí. Es que por fin Israel diga a quien él ha sido el crucifijo, la mujer... Exactamente. Y Pablo está plenamente convencido de eso. O sea, Pablo tiene tal convicción de que un día Israel reconocerá a Jesucristo como Señor y Salvador. Que descansa precisamente en eso. La tesis de Pablo descansa en eso. Hasta ahora ellos han despreciado al Mesías. Pero llegará un día en que ellos aceptarán al Mesías. Y desde luego, cuando uno evalúa todo el proceso de la vida cristiana y de la interacción sociológica de Israel con los pueblos cristianos, uno descubre en este momento, ¿quiénes son los más empáticos con Israel? Pues los más empáticos con Israel son pueblos cristianos. Porque Siria no quiere saber de Israel. Afganistán no quiere saber de Israel. Irán no quiere saber de Israel. Irán ni se diga. O sea, cuando uno ve sociológicamente la situación, oiga, los aliados de Israel en este momento son cristianos, nacionalmente hablando. Una Inglaterra que nacionalmente hablando es cristiana. O Estados Unidos que nacionalmente es cristiana. Entonces, desde luego, cuando uno contempla eso, si por alguna razón Israel está en pie, está en pie gracias a naciones cristianas, porque las naciones musulmanas que le rodean están locas por erradicarla, por aniquilarla. Ahora, ¿por qué no la aniquilan? Porque ellos saben, ellos saben que Israel está salvaguardada por naciones que son cristianas. Entonces, ¿cuál es la fesis de Pablo? Que tal vez podemos adelantarnos un poquito. Pablo dice, mira, yo creo que los cristianos provocaremos a celo a Israel. Sí. Pero el concepto de la plenitud de los gentiles es que Pablo cree que habrá un día donde no se salvará un gentil más. Dice, cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, entonces Dios habrá preparado el tiempo suficiente para que entonces Israel pueda creer. Pero no está hablando de un concepto nacional. No está hablando de un concepto nacional. Es de la gente que crea en Israel que Jesucristo es el Mesías. O sea, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que cuando Pablo dice aquí Israel será salvo, el pensar de que una salvación a toda la nación. Dios se llama los judíos mesiánicos. ¿Ah? ¿Judíos mesiánicos? Los judíos... ¿En qué es su reino? Es el Mesías. Es el Mesías. Es el Mesías. Exactamente. Entonces, pero lo que es importante es que entendamos, o sea, que cuando Pablo habla de que Israel será salvo, no está hablando en sentido nacional, porque volvemos a enfatizar, la salvación adviene al hombre a través de Jesucristo. Exactamente. Pero ahí vamos a llegar. El problema es que hemos interpretado el todo Israel como, o sea, como si fuera un planteamiento nacional. Y no, lo que está Pablo planteando es todo aquel que haya que confesado a Jesucristo como el Mesías será salvo. Porque aquí el problema, volvemos de nuevo al contexto histórico, si perdemos el contexto histórico, nos perdemos en el desierto sin cantimplora. No podemos perder el contexto histórico. ¿Por qué son despreciados los cristianos en Roma? Los cristianos judíos. Por ser judíos. O sea, esa es la razón por la que se les desprecia, porque son judíos. Y ese prejuicio se arrastró dentro de la cristiandad por siglos. A tal punto que la iglesia se hizo de la vista larga contra Israel en muchas ocasiones. Son judíos. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo? No se equivoquen. No se equivoquen. Así como nadie se salva por ser judío, si los judíos creen en el Mesías, serán salvos. ¿Entienden? El planteamiento de Pablo. O sea, ese es el planteamiento de Pablo. Lo que pasa es que tenemos que ver el contexto histórico. Si no, si no entendemos el contexto histórico, perdemos de perspectiva lo que Pablo quiere decir. Adelante con... Atrás, con... Sí. Pastor, entendiendo perfectamente lo que me está lo que nos está explicando ahora, pero no me quiero quedarme con la... Me gustaría quedarme con la transmisión patinante. Sí. El judío no será salvo a menos que no les iba y acepta a los judíos como funcionó el salvador. Está claro como... Sí. ¿Por qué hay un movimiento fuerte de judíos mesiánicos entrando a Israel? Porque lo entienden así. O sea, si ellos no lo entendieran así, no estarían entrando a Israel y no estarían evangelizando. digan, no, mira, ellos se van a salvar por ser judíos. No, ellos están entrando a Israel y la están evangelizando porque entienden que esto tiene que cumplirse. Y son bien recibidos. No, no, no. O sea, en Israel, en Israel no está prohibido la práctica del cristianismo, pero está prohibido el proselitismo. Claro, lo que ellos hacen es que de persona a persona le dicen a un judío, mira, ¿quieres venir a una reunión con nosotros? Sí. Pero irse a una calle a predicar o a repartir, eso no lo pueden hacer. ¿Y hay culto? ¿Ah? Sí, sí hay una iglesia, hay iglesia, hay iglesia cristiana en Israel. Sí, la hay. Ajá. Bien, en Israel lo que se está haciendo es que van canciones, por canciones, grupo, van a cantar, está predicando pero en canciones. Sí. Ahora, mire lo que dice Pablo en el versículo 7 del capítulo 11, ¿verdad? De Romano. Dice, ¿qué fue? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Mire, lo que aquí está diciendo Pablo, los escogidos, no está hablando de los gentiles, está hablando de los judíos escogidos. Dice, ¿qué entendemos?